En el proyecto del Código Civil se establece toda una reglamentación en donde dos personas reúnen el óvulo y el espermatozoide en un centro médico al que contratan. Contratan una chica o una mujer en condiciones de recibir ese huevo cigónico. Los alquiler de vientre que le llaman. Es lo que se denomina el alquiler de vientre, que tantas veces vemos a veces en la gente del espectáculo, que van a otros lugares. Eso es como la certificación de la mujer objeto. Es decir, ¿qué destino tiene esa mujer que va a recibir ese óvulo y ese espermatozoide que ya se han reunido en un huevo cigoto? Es un envase, es un envoltorio, es como la cajita feliz, digamos, que va a llevar ese regalo hacia otro y el regalo es nada menos que un niño. Ahora yo me pregunto esto, después del contrato que se ha hecho, porque hay un contrato entre la mujer que va a gestar y este matrimonio. Si esa mujer no entregara el bebé, si no lo entregara, ¿la podrían demandar por incumplimiento del contrato? Si perdiera el juicio a los tres o cuatro o cinco años, debiera entregar el bebé. Un bebé, un niño que ya se ha criado con su madre gestante. ¿Qué estamos haciendo? A ese niño, en la ley, se le niega el derecho a conocer su identidad. Cuando la Convención de los Derechos del Niño lo que dice es lo contrario. El niño tiene el derecho a conocer su identidad. Ahora, si se le hicieron conocer, le dirían, mirá, en realidad la señora que a vos te gestó te entregó porque hicimos un contrato con ella. ¿Puede una persona, un ser humano, vivir con esa carga psicológica y espiritual de decirle que fue entregado por quien lo gestó? ¿En virtud de un contrato? ¿Es humano hacerlo? No, bueno, claro, es un tema que no lo vamos a resolver nosotros acá en 10 minutos de televisión, que es una discusión. Son reflexiones. Pero yo estoy más cerca, no sé, en relación a este punto específico del alquiler de vientre, por allí yo no lo veo del punto de vista que lo está viendo usted, doctor. Porque en definitiva, en los avances, y discúlpeme, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre esa mujer y el portar de Belén? Bueno, el portar de Belén lo que intenta también es preservar la vida, darle el apoyo psicológico, pero esa mamá que entra al portar de Belén, yo no conozco las estadísticas, termina entregando su hijo a alguien. No, no todas se quedan con él. No todas se quedan con él. Creo que quizás merecería una visita suya al portar de Belén. Pero, ¿del 100% de las madres que llegan al portar de Belén crían los hijos? Porque yo sé que forman lista de adopción del portar de Belén. No, estamos mezclando todos los términos. ¿Sí? Y es una confusión que a veces, usted lo tiene quizás otras personas también, pero justamente lo que busca el portal de Belén es que esa mamá pueda tener a su hijo, pueda criarlo, y pueda desarrollar un proyecto de vida con ese hijo, ¿cierto? Y solamente cuando la justicia, generalmente sí, generalmente sí, y es notable ver cómo con ayuda, sobre todo con fomento, con animación, con protección, esas madres que llegan en las últimas situaciones, sometidas a violencia, presionadas para abortar, etc., etc., logran finalmente salir a la vida y pelearla y criar a sus chicos. Uno se encuentra cada rato con chicos ya grandes, crecidos, que la madre te dice, usted sabe, yo estuve en el portal de Belén. Pero es justamente lo contrario de lo que usted está afirmando, quizás por alguna falta de elementos. Yo conozco lo que es el portal de Belén, pero hay muchas chicas que llegan allí, que están los nueve meses, que gestan, paren su hijo y después lo dan a la adopción. Yo no digo que sea el 100%, pero yo creo que tampoco el 100% de las chicas que llegan al portal de Belén crían a sus hijos. Yo le diría que en su enorme mayoría y el portal de Belén, en todos los casos, lo que fomenten esas chicas es que sigan con sus chicos, es que sigan adelante y hay toda una infraestructura de profesionales e incluso edilicia destinada justamente, a que esas chicas puedan cumplir, independientemente de cómo se gestó ese chico, pueda cumplir con su proyecto de vida y que esa vida nazca y que esa vida siga adelante y que ese niño tenga la dignidad de ser. Doctor, ¿cómo puede ser que haya dos protocolos en una misma ciudad, según el hospital en el que uno vaya a hacer la denuncia? Es lo que el portal de Belén ha apelado en la medida cautelar que otorgó parcialmente al portal de Belén la paralización o la suspensión de este protocolo. Usted sabe que cuando la Constitución Nacional se dictó, las provincias se reservaron el poder de policía sanitario. Es decir, que todo médico que ejerce en la provincia de Córdoba, independientemente de que ejerza en un hospital público, privado, nacional o provincial, está sujeto a las reglas que la provincia de Córdoba tiene. Incluso hay una ley provincial que le impide a cualquier médico, sin distinguir en dónde trabaje, intervenir en cualquier caso en donde hubiera una interrupción de la vida humana. Entonces, al presentar el portal de Belén el amparo, dice, señor juez, este amparo es válido para todos los ámbitos. El juez no compartió ese criterio, dijo, no, en el nivel provincial sí, en el nivel nacional, independientemente de que esté, el hospital en la provincia de Córdoba no puede aplicarse esta medida cautela. Nosotros le hemos apelado. ¿Por qué? Porque esos médicos ejercen de acuerdo a una ley provincial, en un hospital público nacional, pero una ley provincial. Y la provincia tiene el poder de policía sanitario sobre esos hospitales públicos también. No podría venir a un hospital público, como si fuera una embajada extranjera, a radicarse en Córdoba y decir, mire, las leyes de esa provincia a mí no me rigen. Yo tengo otro tipo de legislación. Bueno, eso es lo que está por ahora resolver la Cámara Tercera, que es la que entiende la apelación en este caso. Claro, porque, digamos, porque si no queda como una opción. O vas a un hospital privado o vas a un hospital nacional. Claro, y es como si la... Porque la maternidad y el hospital clínica tienen otro protocolo que viene del gobierno nacional. Está muy bien su razonamiento, porque en definitiva estamos diciendo que en un lado estamos protegiendo a la vida humana, porque la medida cautelar lo que está diciendo, mire, hay un riesgo para un derecho constitucional, que es el derecho a vivir, proteja a ser en los hospitales públicos y ese mismo riesgo, en la misma provincia, con los mismos médicos incluso podría ser, no se protege. Pero también hay algo superior, que es la resolución que ha hecho la Corte Suprema, que es la máxima instancia. La Corte Suprema dice precisamente lo contrario. Claro, pero el sistema constitucional argentino, el sistema legal argentino, los fallos tienen solamente validez para el caso en particular. Este fue un fallo, el de la Corte Suprema de Justicia, que se dictó en un caso en la provincia de Chubut, en donde en el año 2010, principios del 2010, se solicitó una autorización para abortar, producto de que se decía que ese embarazo era generado con motivo de la violación. Se autorizó, la práctica del aborto era una mujer de 16 años, y entonces el defensor oficial se opuso y llegó a la Corte. Cuando llegó a la Corte, el niño ya había sido abortado, con lo cual lo del fallo de la Corte, de algún modo podría decirse que la Corte falló en abstracto, contrariando la totalidad de su doctrina anterior. Entonces, ¿qué hizo? Dijo la Corte, dictense protocolos en las provincias, haciendo extensivo a todos los casos de violación, a todos los casos de violación, la posibilidad de practicarse el aborto no punible. Claro, pero liberaba a los profesionales, porque los profesionales se encontraban, precisamente, algunos decían, no, nosotros tenemos violencia de conciencia aquí, y vamos y denunciamos o hacemos la participación de la justicia, un juez que nos dé instrucciones de lo que debemos hacer. Y la Corte dice, no, frente a esto es hecho el profesional. Si no está en condiciones, dejará a otro profesional, pero deja librado ya a la decisión. Dice eso la Corte. Primero, para las provincias no es obligatorio un fallo de la Corte. No es obligatorio por el sistema constitucional y legal argentino, no es obligatorio, primero. Pero genera una jurisprudencia que, a la hora de resolver el Superior Tribunal, uno lo sabe, usted ha ido muchas veces a casación con muchas cosas, evidentemente que tiene un sustento jurídico importante. Bueno, claro, es un antecedente importante. Tan importante como el fallo de la Corte del 2002, que dice que la vida comienza con la concepción. Pero fíjese lo que la Corte no considera, que es un elemento que los miembros de la Corte no pueden desconocer, porque si no, no podrían estar ahí. En el año 1984, que es el año en que gobernaba el doctor Raúl Alfonsín, el Congreso dicta una ley y el presidente Alfonsín la promulga donde deroga la primera parte del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal, que es donde está metido este problema, que decía, en todo caso de violación será no punible el aborto, lo deroga. Y entonces queda solamente la segunda parte, que es cuando dice que cuando la violación hubiera sido sobre una mujer discapacitada y con la anuencia de su representante legal, podrá practicarse el aborto y ese aborto no será punible. Quedó esa parte. ¿Cómo hizo la Corte para interpretar que lo que estaba derogado seguía vigente? Si se había derogado expresamente lo había hecho un gobierno democrático, era una derogación democrática, el gobierno de Alfonsín había... Bueno, porque son poderes independientes. No, no, bueno. La democracia lo establece, pero una cosa es legislativa y otra cosa es... Pero la ley es una. La ley es una. ¿Cómo la Corte, si se había derogado expresamente la no punibilidad del aborto en todo caso de violación, pudo considerar que en cualquier caso seguía vigente y decir una cosa que es realmente tremenda? Y ahí hubo una disidencia en la Corte. La mayoría dijo que con una mera declaración jurada debía practicarse el aborto obligatoriamente y la doctora Arjibay, que debe ser la más abortista de todas o por aborto de todos los miembros de la Corte, dice, no, pare un poquito. ¿Cómo con una mera declaración jurada pruebe que la relación, que existe una relación entre el aborto, entre el embarazo y la violación, porque si no usted está ante la posibilidad de un fraude? La provincia de Córdoba toma el fallo de la Corte y lo aplica, como dice la mayoría, dice, usted venga con una declaración jurada que la han violado y que es embarazo. Y nosotros le practicamos la violación, perdón, el aborto. Entonces, realmente, exponer la vida de un niño, prácticamente un fraude que podría existir, porque en la situación de embarazo existe un, no esperado, existe un estado de conmoción. Usted pongase en la situación de una chica que no tiene medios, que tiene un entorno familiar degradado, violento, un padre o un novio que no le aceptan esta situación, entra en un estado de conmoción. Si tiene esta puerta abierta que es simplemente llegarse a un hospital público y firmar una declaración jurada en ese estado de conmoción, lo hace. Resuelve el problema en el momento y se queda con un problema para toda la vida. Imagínese a esa mujer que ha sido violada por un individuo. La situación de violación es el eje y es el centro. Porque no estamos hablando de cualquiera que está embarazada. La ley, específicamente en estos casos, habla de aquellas mujeres que han sido violadas. Pero pongámonos el caso de la mujer ahora, hemos estado hablando mucho del niño, que es el principal tema. Bueno, porque arrancamos desde el eje sur. Pero hablemos del caso de la mujer, que es muy interesante también. Esa mujer ha sido víctima de un delito. Debe ser del más tremendo de los delitos que puede sufrir una mujer. Y entonces el Estado le propone esto. Usted que ha sido víctima de un delito, revictimícese. Es decir, sometase a un aborto. Porque el aborto no es un procedimiento como quien se extrae una muela. Es un procedimiento violento. Alguna vez yo he entrado a internet, por ejemplo, para ver eso. Y es estremecedor un aborto. Un aborto es una cosa estremecedora. Que lo sufre la madre respecto de su hijo. Es decir, el Estado le está diciendo que no hay relación más importante en la sociedad que la relación madre-hijo. ¿Qué relación hay más importante? Cualquiera de nosotros. ¿Qué relación tiene más importante que ser el hijo de tal señora? ¿Y qué más importante tiene una madre que ser la madre de tal? Este Estado le dice a esa señora, usted rompa esa relación. Termine de una forma violenta con la vida de su hijo. ¿Qué queda para esa sociedad respecto de muchos otros temas de menor importancia? Entonces, esa mujer va a ser revictimizada. Esa mujer va a sufrir el síndrome post-aborto. Que cualquier psicólogo, psiquiatra que conozca del tema le va a decir que las pacientes que ha tratado como producto de un aborto viven con traumas para toda la vida. Que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con traumas psicológicos, que tienen que ver con una intranquilidad permanente, que tienen que ver con la culpa. ¿Eso le estamos proponiendo nosotros a nuestras mujeres? ¿Por qué no le proponemos ayudar a salvar a sus hijos? El tema es muy largo y sin duda no nos vamos a poner de acuerdo, porque lo mismo podría decirle que aquella mujer que quedó embarazada por una situación de una violación y que tuvo un hijo va a quedar con un trauma, que ese hijo también va a quedar con un trauma porque su padre fue un violador, que no lo conoce, que no lo detuvieron. Pero hay soluciones más razonables. Pero la idea era mostrar un panorama, se nos está acabando el tiempo, se nos ha ido, media hora me hace que estamos hablando. Yo te agradezco mucho porque la verdad que pocas veces a uno se le permite hoy el tiempo para, en un programa importante, desarrollar semejante tema. A veces uno tiene que elegir las palabras, vos me has permitido de algún modo desarrollar los razonamientos. Ahora yo simplemente dejo este mensaje. No hay nada más importante que la relación entre una madre y su hijo. Una sociedad que permite que una madre pueda terminar con la vida de su hijo. Es una sociedad que va a estar en paz o tenemos otros caminos que podamos seguir para de algún modo armonizar los derechos de todos. La del niño a vivir y la de la madre, si de algún modo ha desarrollado como producto de esa violación, un rechazo psicológico, anímico hacia ese chiquito, seguir su camino y de algún modo recomponerse del modo que puede de una violación, que es el delito más tremendo. Pero hay soluciones más razonables que la muerte.